¡Vamos aquí! ¡Vamos hacia atrás! ¡Vamos! 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 Muy bien, muy bien. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Derecho, derecha, derecha. ¡Vuelve, vuelve! Solo, solo. ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Parquerazo! ¡Sigue! ¡Solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Venga! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, repito! ¡Rigo! ¡Vuelve! ¡Ven, ven! Buena, buena. ¡Jaquerazo! ¡Muy bien! ¡Ven a la bomba! ¡Juan! 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 ¡Ven a la bomba! ¡Aquí queda el rebote! ¡Ven a todos! ¡Ven a todos! ¡Suscríbete! ¡Cóbrelo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vuelve! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!